Vamos a ver más para atrás, no vaya a ser que salga... ...muchado de la chompeta. Piensen en esto. Miren, como realmente sí es mi intención... ...tratar de llevar un poco de felicidad a todos ustedes. Aunque no lo crean. Aunque sea tan difícil de repente. Voy a compartir con ustedes lo que hice hoy en mi primera... ...en mi primera sesión de taller de dibujo al desnudo. En mi vida. Mi historia es curiosa. Yo dejé la preparatoria. La intenté terminar durante siete años. Cursé cinco veces el cuarto grado. Hasta que me di cuenta que yo era un artista... ...y que yo quería ser un artista... ...y que era tan rebelde que no quería ser manipulado... ...ni educado por la academia, ni por maestros. No me importaba. Todos los logros, grandes o pequeños, como sean... ...que he tenido durante casi treinta años de carrera artística... ...los he hecho por mis propias pistolas. Y como dibujante... ...nunca había ido a una sesión de dibujo al desnudo. No sé dibujar figura humana... ...con modelo. Pero soy dibujante. Sin lugar a dudas. Tengo obra que lo demuestra. Entonces, les voy a enseñar así rápidamente. Les voy a decir. Fueron tres horas. La primera media hora fueron sesiones de un minuto. Una pose de un minuto. Luego otra pose de un minuto. Después fueron poses de cinco minutos. Después de quince minutos. Y después dos últimas poses de treinta minutos. Hubo un momento en el que... ...como cuando estás en una clase muy aburrida... ...y te pones a hacer dibujitos mientras el maestro te da la clase. Aclaro que en este taller no hay maestro. Ahí uno dibuja lo que quiera. Va uno a hacer apuntes. Sketches se dice en inglés. Entonces, pues, este... Llegó un momento en el que yo me puse a hacer uno de los dibujos de quince minutos. O los de treinta, ya no recuerdo. Y empecé a ponerle de mi cosecha. Con ideas, ¿no? Ahí lo que se me iba a ocurrir. Los de un minuto son a lápiz. Porque según yo quería hacer lápiz. Y pura línea, ¿no? No sé si se alcancen a ver, honestamente. Un minuto, ¿ok? Un minuto. El modelo era de sexo masculino. Era un hombre, por cierto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Cinco minutos. Déjenme ver esto cómo va. Ja, ja, ya ni recuerdo cómo va. Cinco minutos. ¿Ok? Quince minutos. Je, je, je. Quince minutos. Este es el que más me gustó. Por la pose. Me podría servir mucho para este tipo de paisajes que quiero hacer ahora que vivo en la isla. Ahí no salió nada. Esa es la copia de este. Quince minutos. Ah, no, eso fue de treinta minutos, porque aquí lo repetí. Treinta minutos. Creo. Ya ni me acuerdo. Ya ni me acuerdo. Quince o treinta minutos. Son los queches. Yo no fui a hacer detalles, ni a tratar de hacer un retrato del rostro, ni mucho menos. Yo fui a estudiar, a comenzar a estudiar las proporciones, la perspectiva, los volúmenes, etc. Quince minutos. Aquí está cuando empecé a divagar. Treinta minutos. Ja, ja, ja. Este me encanta. Porque ya le puse de mi cosecha, como si fuera ya un dibujo. Y dije, bueno, no me importa. Son tres horas. Yo pagué mis diez dólares. Es mi primera clase. Tengo que empezar a organizar mi mente para saber qué voy a hacer en mis tres horas de clase cada vez que venga. Ja, ja, ja. Y luego, finalmente, esto. Y aquí, como ya no tuve espacio para terminar las piernas y los pies, pues, quise practicar un poco el cómo se hacen los pies, ¿no? Enfocándome únicamente en el pie aquí. Como un sketch, como un apunte. Porque es muy difícil dibujar pies y manos. Y bueno, luego aquí, no sé si se nota. Está muy, muy, como fue el lápiz y se otro pie. Ja, 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 ja. Entonces, ese fue mi primer día de taller. Les voy a mostrar otra vez el que más me gustó a mí. Para que se quede ahí el video. ¿Dónde está? Aquí está. Soy muy malo, obviamente. Como yo dije, yo soy dibujante, pero yo tengo mis técnicas que yo me inventé a mí mismo para lograr mis, mis, eh, mis metas en cada dibujo, en cada proyecto. Ya los vieron ustedes y si quieren se los vuelvo a poner aquí como etiquetas o como al final del video. Eso es lo que soy yo. Y tengo 46 años de edad. Me falta mucho. Muchísimo. No voy ni a la mitad de mi carrera artística. Vamos a ver qué logro en este paraíso. Soy muy feliz, queridos suscriptores. Soy muy feliz. Apóyenme. Apóyenme para que mi carrera artística siga adelante. Y les propongo una cosa. Aquel que me apoye con 100 dólares, cada vez que lo haga, les regalo un dibujo. Recuerden, estos no son dibujos, estos son apuntes. Pero vean los dibujos en mis videos. Les regalo un dibujo de este tamaño. Se los hago especial. Obviamente, con mi inspiración, con mi tema, etc. Se los regalo por donarme 100 dólares. Se los mando por correo. ¿Qué les parece? Se me acaba de ocurrir ahorita. Lo voy a seguir mencionando en los videos. Eso. Es recíproco, ¿no? Si no, si alguno de ustedes creen que nadie debe donar porque los videos son gratis, entonces, donenme y les doy un dibujo. Recuerden, vean los dibujos al final de este video. Realmente, esperense hasta el final del video. Vean los cuatro cuadritos que van a aparecer aquí en la pantalla. Vean todos los videos de los dibujos que he hecho durante 15 años. Y ustedes deciden si quieren uno o no. Pero tienen que ser 100 dólares. Aquellos que me donan 50, tal vez les pueda regalar una copia firmada de algún dibujo de los que tengo yo ahí. con firma original. No lo sé. Aquellos que donen entre 10 y 20 dólares, pues solamente las gracias. Pero continúen donando, porque se los voy a agradecer muchísimo. Aquí está el resultado. Y algún día iré a México y a muchos otros lugares a exhibir mi obra. Y nos podemos conocer personalmente. Eso sería un buen regalo también para mí y para ustedes. Echarnos una cerveza juntos, un par de tragos. Y arreglar el mundo en una conversación. ¿Qué les parece? Piensen en ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!